Se encuentra desaparecido desde el pasado 31 de julio el joven Randy Francisco Lora Mendoza, de 32 años de edad, residente en el sector de La Cañita, donde fue visto por última vez por los predios de la Avenida Tiradentes de la capital. Según su jefe, ese mismo día lo encaminó hasta la Avenida Tiradentes alrededor de las 6 de la tarde. Para cualquier información, favor comunicarse a los siguientes contactos 829-962-8505 o al 809-852-7508.